El presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reafirmaron la alianza de sus países para impedir una Corea del Norte nuclear a través de la máxima presión. En una reunión en la Cheongwandae, sede de la presidencia de Corea del Sur, Moon reafirmó su compromiso de alianza con Estados Unidos para llevar a Corea del Norte a diálogos para la desnuclearización, según un reporte de la agencia local de noticias Yonha. El número dos de la administración estadounidense llegó a Seúl para asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de invierno, que este viernes se inaugurarán en la ciudad de Pyeongchang, a unos 180 kilómetros al oriente de esta capital. Corea del Sur y la vecina Norcorea realizaron el mes pasado tres rondas de diálogos para discutir la participación del norte en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, los primeros diálogos oficiales entre las Coreas en más de dos años. Durante la reunión, Pence reafirmó el compromiso defensivo de Washington con Seúl y afirmó que su país continuará presionando al norte para su desnuclearización, permanente e irreversible, el objetivo más importante de los aliados aplicando la máxima presión. Durante una visita a Japón, Pence anunció la víspera que Estados Unidos impondrá nuevas sanciones económicas más duras y agresivas contra Corea del Norte para poner fin a su programa de armas nucleares, Notimex.